Bienvenidos estimados visitantes, hoy les quiero hablar de Maffet Walker y sobre un tema que sigue dando de que hablar en internet ahora con su supuesta presión en un episodio de caso cerrado que de acuerdo a algunas personas a través del tiktok y twitter se ha compartido un video donde aparece Maffet Walker en caso cerrado en el capítulo que sería del año 2016 y no tiene nada que ver con su habilidad de hablar con los extraterrestres en el episodio vemos a la persona que supuestamente sería Maffet Walker mencionando que está embarazada del hombre que está a su lado niega cualquier relación con la mujer si bien nunca se menciona el nombre de Maffet Walker muchas personas creen que existe un evidente parecido entre la demandante de caso cerrado y la mujer que habla en el ya conocido idioma alienígena hasta el momento ni Maffet Walker ni la relacionada gente de caso cerrado han declarado algo al respecto y por supuesto creemos que sería muy difícil que esto vaya a pasar como ya mencionamos los comentarios a favor de que Maffet Walker apareció en caso cerrado en el parecido físico con la mujer que aparece en el video pero no hay más evidencia de que en efecto se trate de Maffet Walker en el episodio de caso cerrado hasta pronto estimados visitantes